Destituyeron a un cura por conducta de adulterio De Roma vino la orden ejecutada en el clero De patitas en la calle al curita lo pusieron El hombre de la sotana tuvo que salir huyendo A más de cuatro maridos les resultaron los cuernos Tenía manadas de bueyes el curita del infierno Se fue para Sacramento y sin saber hacer nada Empezó escuchando droga y salió carta jugada Ahora el mentado curita reparte por toneladas Siempre anda en su limoncina disfrazado de curita Y abajo de la sotana trae una super cortita Ahora bendice con balas en vez del agua bendita Ahora le sirve al demonio Ya no le sirve a la iglesia Le gusta mucho el dinero Y no se digan las viejas El perro que ya es huevero Aunque le quemen la jeta Los monaguillos del cura Es gente muy decidida Que traen la muerte en las manos Y el corazón de suicida Y no le sacan al parche Para riparse la vida En un gran enfrentamiento Con policías de Tijuana Dicen que hasta le volaba Al curita la sotana No pudieron detenerlo Se quedaron con las ganas Dicen que allá en Sacramento En donde opera el curita En conexión con la mafia Y de unas contrabandistas Aquellas dos de Durango Que les dicen las monjitas